Kim Tae-jung, también conocido como VDBTS, ha alcanzado un importante hito en el streaming como solista. Tae-jung ahora ha superado los 2.000 millones de reproducciones en todos sus créditos como solista en Spotify, una de las plataformas de transmisión más grandes del mundo. Su discografía abarca su EP debut de 6 pistas La Joubert, que se lanzó en septiembre del año pasado, 3 OST de K-Drama, 3 canciones de Soundcloud compuestas por él mismo y su reciente canción en colaboración Werber UR con el cantante estadounidense The Neo Soul, UMI. En septiembre de 2023, Tae-jung mostró su estilo musical distintivo y su visión artística con el lanzamiento de La Joubert, desviándose del estilo de BTS y las tendencias musicales predominantes. Desde su lanzamiento, el EP y sus temas han obtenido elogios y reconocimiento de destacadas publicaciones musicales, estableciendo firmemente su posición entre los mejores álbumes y canciones de 2023.